Dios habla hoy a tu vida, un programa de la iglesia cristiana interdenominacional Presbiterio Colima Michoacán, sean todas y todos bienvenidos, comenzamos Buenas tardes hermanos y amigos que nos ven a través del canal de YouTube y de la página de Facebook del Presbiterio Colima Michoacán Sean bienvenidos una vez más a este su programa Dios habla hoy a tu vida En el contexto del tema general que se inició la semana pasada Yo soy la puerta con fundamento en el Santo Evangelio según San Juan capítulo 10 versos 7 y 9 Hoy tenemos un programa especial con nuestro hermano el pastor Jaime Maldonado Sánchez El tema Jehová cerró la puerta A quien le doy la cordial bienvenida y le pido nos guíe en una oración Para aquellos que en este día están acompañándonos en esta tarde en sus hogares Bienvenido pastor Jaime Hermano Hernán, me da mucho gusto que nos vuelvas a invitar Y también al Presbiterio Colima Michoacán que nos consideren en este hermoso trabajo que están haciendo Y sí, vamos a pedirle a Dios que nos guíe y que este hermoso tema que están viendo el tema general Yo soy la puerta, creo que nos va a tener mucha enseñanza a todos Y vamos a pedirle a que Dios nos guíe y nos enseñe lo que viene en su palabra Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos Me trate de gracias Señor por este hermoso trabajo que están haciendo Señor mis hermanos Gracias Señor por este Presbiterio que nos permite estar aquí y participar De las actividades que ellos están haciendo Ahora te ruego Señor que tu palabra Que tú dices que no volverá a ti vacía Te pido que estos temas queden sembrados en el corazón Señor Así como la lluvia desciende y llega a los montes Señor Y los montes reverdecen Tú dices que así será tu palabra Que no volverá a ti vacía Señor Te ruego que en esta hora tu palabra que es sembrada en cada corazón Señor De fruto para gloria tuya Al treinta, al sesenta y al ciento por uno Señor Bendícenos en este momento Y ayúdanos Padre Te lo ruego todo en el nombre de tu hijo amado Amén Queridos amigos y hermanos que nos escuchan Ahora me tocó a mí ver este hermoso tema En general yo soy la puerta que está basado en San Juan 10 del 7 Que dice así y volvió pues Jesús a decirles De cierto, de cierto digo yo soy la puerta de las ovejas Y el versículo 9 dice yo soy la puerta El que por mí entrare será salvo Entrará, saldrá y hallará pastos Y todo esto hermanos también está basado en Cuando el Señor Jesucristo mandó un diluvio Todos sabemos del diluvio, conocemos la historia Pero cuando ya Dios metió a todos los animales Y entró Noé con sus tres hijos y sus esposas Dice la palabra de Dios en el versículo En el capítulo 7 de Génesis, versículo 16 Los que vinieron muy macho y hembra Toda carne vinieron como le había mandado Dios Y Jehová cerró la puerta Y ahora nos va a tocar hermanos Hacer recalcar esto Dice Jehová cerró la puerta Pero miren Hay bendición La puerta estaba abierta La puerta hermanos Que es la salvación de los hombres Hay un punto que vamos a ver Que dice beneficios de entrar por la puerta Que es la salvación Yo creo que todos hemos atravesado Varias puertas en nuestra vida A donde vayamos para entrar Tenemos que cruzar una puerta Ahora hay de puertas a puertas Si yo le diría que vamos a entrar a la puerta De una cárcel, de una penal O del Cerezo Pues a nadie nos gustaría entrar a esa puerta Y menos para pagar una sentencia O si va a entrar usted a un hotel De vacacionar con todo incluido Todo pagado Pues usted va y entra a esa puerta Con gusto, con alegría Por eso les digo que hay de puertas a puertas Entonces aquí tenemos que entender Que la puerta La que se nos está invitando El Señor Jesucristo Es una puerta para vida eterna Es una puerta donde el Señor Jesucristo Nos llama a salvación Por eso dice el Señor Yo soy la puerta que por mí entrar Será salvo Nos está haciendo una invitación A tener una vida Después de esta vida que tenemos Dios nos invita a una vida eterna El Señor Jesucristo Nos invita al paraíso celestial Nos invita a ser librados Del juicio de Dios Que vendrá sobre todo Los hombres pecadores Que no se arrepintieron Una invitación que no tiene costo Es gratis para todos nosotros Es por gracia Si en esta vida Que está llena de sinsabores No la queremos dejar Imagínense una vida Sin tristeza Sin enfermedad Sin dolor Sin muerte Donde reina la justicia Donde reina la justicia Y la paz No hay llanto Ni tristeza Ni dolor Entonces Esta puerta Que el Señor Jesucristo Nos invita Y que está abierta Para toda persona Porque el Señor dice El que a mí viene Yo no le echo fuera Ahora Usted Que me esté escuchando Cualquiera Que sea su situación De maldad De pecado De problemas De angustia Lo que usted tenga No importa La puerta Está abierta Para usted En este momento Y el Señor Jesucristo Dice Yo estoy esa puerta Y el que a mí viene Yo no le echo fuera Ahora Esta puerta Lógicamente Que me conviene Si en esta vida Llena de sinsabores Y llena de tantas Cosas que hemos pasado Que hemos sufrido Este No queremos dejar Esta vida Imagínense una vida Donde todo sea paz Gozo Sin tristeza Ni dolor Ni enfermedad Eso se llama La vida eterna Que Jesucristo Ofrece Y que tengo Que entrar Por esa puerta ¿Sí? Ahora Usted me preguntará ¿Qué pasos Tengo que entrar? ¿Sí? ¿Qué pasos se necesitan? Yo quiero entrar Por esa puerta ¿Qué tengo que hacer? Bueno Primer paso Es creer Creer Según el diccionario Dice Es considerar Una cosa Como verdadera O segura O pensar que existe Sin tener pruebas De su certeza O conocimiento directo De la misma Es un acto de fe Porque dice la Biblia Que sin fe Es imposible agradar a Dios Entonces El primer paso es Yo tengo que creer Que Dios existe Y que su invitación Es gratuita Y que verdaderamente Dios quiere Que yo esté con él Y que Jesucristo Ya pagó Aunque es gratuito Pero hubo Un alto costo Y el costo fue Que el Señor Jesucristo Derramó su sangre En la cruz del Calvario Pagó Por nuestras culpas Para que todo Aquel que en él cree No se pierda Más tenga Vida eterna ¿Sí? Entonces Aquí pongo un ejemplo Yo creo que Nadie de los que estamos Aquí hemos Ni conocemos El infierno ¿Verdad? No hemos ido a ese lugar Como tampoco Conocemos el paraíso Pero en lo personal Yo creo que existe El infierno Y creo que existe El paraíso Y no lo No he ido Pero como la Biblia Me muestra Que hay cielo Y que hay infierno Yo lo creo Entonces la Biblia Me muestra también Que hay un salvador Que hay una puerta Y esa puerta Es Jesucristo Para vida eterna Entonces El creer No es algo Que sea Un imposible Porque realmente Es creer A la palabra De Dios Es creer Que el que hizo Los cielos Y la tierra Me está llamando A su hogar Y me está invitando A un lugar hermoso Donde usted ya no va a sufrir Ni va a padecer ¿Sí? Pero Aquí la cosa Es que tenemos que entrar Por la puerta ¿Sí? ¿Cómo entrar? Para entrar por la puerta Que es Cristo Jesús Fíjese bien Tengo que abrir Primeramente La puerta De mi corazón Soy así como Raro ¿Verdad? Pero le voy a poner Un ejemplo Cuando el Señor Jesucristo Vino a nacer A esta tierra Dice la palabra Dice la palabra de Dios Que la Virgen María Estando embarazada Estuvo tocando puertas Y que en el mesón Que era el lugar Donde es Como decir En el hotel No hubo lugar Para ellos ¿Sí? Señor Jesucristo Sigue tocando puertas Para venir A nacer En nuestro corazón Dice Apocalipsis Este es 20 Aquí yo estoy A la puerta Y llamo A esa puerta De tu corazón Él es el que nos llama Por eso dice San Juan Nosotros le amamos a él Porque él nos amó Primero Sí Él es el que viene Hacia nosotros Él es el que nos busca Nosotros somos Como esa oveja perdida Y él es el buen pastor Que va a buscar A la oveja perdida Y entonces Cuando no se encuentra Nosotros estamos Y tenemos que tomar La decisión Si nos queremos Ir con ese buen pastor Que nos va a cuidar Que nos va a guardar Que nos va a sanar O queremos Seguir como ovejas Descarriadas Eso es decisión de usted Pero dice el Señor Yo estoy a la puerta Y llamo O sea El primero que tiene Que abrir la puerta Somos nosotros Porque Jesucristo Llegó primero A tocar la puerta De nuestro corazón Ya cuando Abrimos la puerta Como dice Apocalipsis Este es 20 Él que oye mi voz Y abre la puerta Yo entraré con él Cenaré con él Y él Conmigo Entonces Querido amigo Que me escuchas El Señor Ahorita Puede que esté Tocando la puerta De tu corazón Puede que te esté Llamando a salvación Y aquí Si tú quieres Conocer a Jesucristo Abre la puerta De tu corazón Y entonces Sí Ahí tú entrarás A una Una comunión Hermosa Con el Señor Y ahí Cuando yo te puedo decir Ahí tú ya entratas A la puerta Que es Cristo Jesús A la salvación Que el Señor Jesucristo Te está Ofreciendo Entonces Esa puerta Que es Cristo Jesús Esa puerta Está abierta Él nos llama Y nos invita Para que entremos Y disfrutemos Los beneficios Que el Señor Jesucristo Te quiere dar Por lo tanto Escuchemos su voz Dice la palabra de Dios Si oyeres hoy su voz No endurezcas Vuestro corazón No endurezcas Dios te ama Te quiere salvar Y te quiere librar En sentido figurado Dice ¿Cuáles son las ovejas Perniquebradas? Miren Las ovejas Perniquebradas Estas ovejas Tienen de todo un poco Dice Bueno Lo sacó de internet Dice Así como van Adelantadas Al siguiente momento Se atrasan Se rebelan Contra el pastor Contienden con él Y con las demás ovejas Buscan otros pastos Y finalmente Pieden el camino Muy seguido Arrastrando a otras ovejas Tras de sí El pastor Las ha rescatado Más de una vez Con estas El pastor Tiene que tomar Una dolorosa decisión Les aplica Una disciplina Muy fuerte Les apuesta En una mesa Y con un palo Les da con fuerza De modo que Les quiebre El muslo Luego las venda Y las entablilla Con amor Pero al entablillarlas Lo hace de tal forma Que sus huesos No unan correctamente Y quedan cojas Y así ya la oveja Ya coja Pues ya no se anda Desbalagando Ni se pone tan rebelde ¿Verdad? Eso es Este Lo que bueno Lo viene en el diccionario De lo que son Las perniquebradas Pero miren Así le pasó a Jacob Jacob El patriarca De Israel Cuando dice la Biblia Que luchó con Dios Por una bendición Dios Le quebrantó el muslo ¿Sí? Y en el muslo Ahí este Jacob Que Dios le puso a Israel Ahí ya quedó Él cojeando ¿Sí? Y esto nos enseña Que a veces Dios permite disciplinas A veces Dios permite Que suframos Para voltear Nuestro rostro A Él Para clamar a Él Si usted está En una enfermedad Si usted ahorita Tiene un dolor grande Clame a Dios Clame a Dios A lo cual es el medio Que Dios está permitiendo Para que usted Se acerque a Él Y sea beneficiado Y sea pastoreado Por Cristo Jesús Pero también Ahora debo decir Mi punto de vista Dice Mateo 9.35.36 Recorría a Jesús Todas las ciudades Y aldeas Enseñando En las sinagogas De ellos Y predicando El evangelio Del reino Y sanando Toda enfermedad Y toda dolencia En el pueblo Fíjense todo lo que Hace el Señor Jesucristo Recorría todas las ciudades Y aldeas Enseñando En las sinagogas De ellos Y predicando El evangelio Del reino Y sanando Sanando Toda enfermedad Y toda dolencia En el pueblo Y al ver Las multitudes Tuvo compasión De ellas Porque estaban Desamparadas Y dispersas Como ovejas Que no tienen Pastor Esto yo lo aplicaría A toda persona Sin Dios Toda persona Que no tiene a Dios Es una oveja Perniquebrada O sea Lastimada Dañada Su alma Su alma Está en agonía ¿Y sabe por qué? Porque tiene una enfermedad Grave Que se llama Pecado Y el pecado Nos lleva A consecuencias Terribles ¿Sí? Y lo peor El pecado Nos lleva A una condenación Eterna Por eso dice La palabra De Dios Y al ver Las multitudes Tuvo compasión De ellas Porque estaban Desamparadas Y dispersas Como ovejas Que no tienen Pastor Por lo tanto Yo le diría A usted Si no tiene a Dios En su vida Usted es Una oveja Perdida Una oveja Que no tiene Pastor El cual aquí Cuando dice Y al ver A ellas El Señor Tuvo compasión El Señor Le ama El Señor Nos quiere ayudar Y el Señor Siempre nos llama Que nos acerquemos A Él Pero No sé por qué Somos tan difíciles De entender esto Le digo Porque yo A mí me costó Mucho trabajo Entender Que la cercana A Dios Para mí Era el bien Yo pensaba Que la cercana A Dios Era sufrimiento Era que te iban A burlar de mí Era de que Iba a padecer Y sí Sí hay luchas Pero créame El acercarse a Dios Es lo mejor Que usted puede hacer Que el Señor Sea su pastor Usted tendría Mejor pastor Tendría Mejor ayuda Tendría Mejor médico divino Tendría Mejor abogado Tendría Al Ser más poderoso Estando con usted Que es Dios Y que le ama Y que ha venido A dar su vida Por el rescate De su alma Por lo tanto Yo Para mí También la oveja Que está lastimada La perniquebrada Es toda persona Que está lejos De Dios Para los cristianos Esto es una gran Enseñanza también Porque Habemos cristianos Tan rebeldes Tan difíciles Que a veces Ocupamos un aguijón En la carne Para amenguar Nuestras fuerzas Y reconocer Que necesitamos De Dios Pero toda persona Que nos está Escuchando En esta hora Yo le diría Que usted Necesita de Dios Usted Ocupa Ese pastor Que le está llamando Y que le invita A su redil Y que le dice Venid a mí Todos los que estén Trabajados Y cargados Que yo Os haré Descansar Ahora El tema es La puerta se va a cerrar ¿Cuándo se va a cerrar La puerta? No hay fecha No sabemos Pero que se va a cerrar Se va a cerrar En el diluvio Dice la palabra de Dios Que cuando se vieron Todos Noé Su familia Y todos los animales Dice Jehová Cerró la puerta Y ya cuando se cerró Por más que Hayan gritado Ábrenos Noé Ábrenos Ya no se Noé no puede abrir Porque Jehová Había cerrado La puerta ¿Qué significa esto? Que Dios Ahorita nos está Llamando a todos A salvación Nos está llamando A vida eterna Y un día Se nos va a cerrar La puerta ¿Y sabe cuándo va a ser Ese día? El día que usted muera El día que usted Ya no esté en esta tierra Y usted no entró Por esta puerta A vida eterna Usted va A condenación Eterna Y créame Que el Señor Jesucristo Nos está invitando En esta hora Para que Tengamos En él Vida eterna Para tener Un pastor Que este pastor Dice su palabra Que este pastor Nos guiará Aún más allá De la muerte Y dice El Salmo 23 Y aunque ande En valle De sombra Y de muerte No temeré mal A alguno Porque tú Estarás Conmigo Y en la casa De Jehová Dice Moraré Por largos días En esta hora Querido amigo La puerta Se va a cerrar Algún día Tú ya no vas a estar aquí Y si no entras A puerta Que ha escrito Jesús Para la vida eterna Quiero decirte Que te va a pasar Lo que le pasó A toda la gente Que murieron En el diluvio Pero lo más terrible De esto Es que vas a ir Al infierno Al lago de fuego El cual Dice la Biblia Que el Señor No quiere que vayamos Sino que Él prolonga Su misericordia Esperando Que todos los hombres Procedamos Al arrepentimiento Lo que dice En Ezequiel 18 Yo no quiero La muerte Del que muere Entonces Querido amigo La puerta Se va a cerrar Algún día Tu vida Va a terminar O Cristo Va a venir Por su iglesia También proféticamente Es si cierra La puerta De la gracia Pero Yo te diría Que de una forma A otra La puerta Se nos va a cerrar Y no sé Si tú ya entraste Por esa puerta Que es Cristo Jesús Para vida eterna Si ya entraste Por esa puerta Yo te diría Se espera El paraíso Se espera Este El cielo ¿Sí? El tercer cielo Que dice el apóstol San Pablo Y te espera Una vida llena De gozo De paz De felicidad Donde no hay lloro Donde no hay tristeza Donde no hay muerte Todo es gozo Y un mundo Lleno de justicia Y de paz Es el que Cristo Viene a ofrecernos ¿Te preocupamos? ¿Te preocupamos Entrar por la puerta? Y yo te invito Que en esta hora Medites Y digas Señor Permíteme entrar No sé Cuando se cierra La puerta La oportunidad Pero en esta hora Te ruego Dios Permítas entrar Por esa puerta Que eres tú Te recibo Ven a mi corazón Toca la puerta De mi corazón Y yo la abro Señor Por favor Señor En esta hora Toca la puerta De mi corazón Y yo La abro ¿Quieres decirle así Al Señor? Hagamos una oración Y pidamosle a Dios Su bendición Bendito Dios Y Padre nuestro Que estás en los cielos En esta hora Señor Sabemos que tú eres La puerta Y que todos Ocupamos Entrar puerta a puerta Para ser oveja De tu redil Señor Tu palabra Nos dice que tú Estás a la puerta De tu corazón Y llama En esta hora Te pido Señor Que toques la puerta Del corazón De cada una De las personas Que están escuchando Y que les des La oportunidad Señor De que te conozcan Y que abran la puerta Del corazón De sus corazones Señor Y tú entra ellos Señor Para que ellos sepan Que ahora en ti Han encontrado La vida eterna Y ahora en ti Ellos Señor Gozan la bendición Padre celestial De que tú Los vas a pastorear En esta vida Y dice tu palabra Que también nos pastorearás Aún más allá De la muerte Señor Porque tú eres Nuestro Dios Y nuestro Rey Eternamente Y para siempre Señor Bendice a las personas Que nos escuchan Los hermanos Que hemos escuchado Tu palabra Señor Permítanos ser entendidos Y que no tengamos Que ser dañados Señor Como esas ovejas Que son Perniquebradas Porque no entienden Señor Nos sujetan A tu voluntad Dios Y andan en rebeldía Señor Ayúdanos A no ser rebeldes Ayúdanos A ser entendidos Señor De cuál es tu voluntad Y ayúdanos Señor A ser tu voluntad Y ser ovejas Que te aman Señor Y ovejas Que oyen tu voz Señor Y que te siguen Oh Dios Ayúdanos Y bendícenos Señor Bendice Sigue bendiciendo Este programa Bendice a tu siervo Nuestro hermano Noe Díaz A nuestro hermano Hernán Señor Juárez A nuestro hermano Yadira Hernández Señor Bendíceles grandemente Y las personas que nos escuchan Te ruego que los bendigas Si alguien tiene un problema grave Señor En esta hora te pido Señor Que te manifiestes a sus vidas Y que ellos vean Que tú existes Y que estás con ellos Y que tú Señor Les ofreces tu mano De poder Para ayudarlas Oh Dios Y como dice tu palabra Tú el que se acerca a ti Tú no le echas fuera Señor Ese te doy Te lo pido todo en el nombre De tu hijo amado Amén Señor Bien hermanos Y amigos Nuestro deseo es que Dios Les bendiga mucho Mi hermano Hernán Saludos Dios siga Prosperando este ministerio También nos saludamos En nombre del Señor Estos mis hermanos De este hermoso Perpiterio Colima Michoacán Mi anhelo es que Dios Les bendiga Y las personas que nos Escucharon en esta hora Dios les bendiga grandemente Y sigan escuchando Vienen temas muy interesantes Jesucristo es la puerta Tienes que entrar por él Porque cuando tú entras Dice que entrarán Y hallarán pastos ¿Sí? Y tendrán la libertad Dice de entrar y salir Nadie en Cristo Somos esclavos Tenemos la libertad De estar con él Y seguir sus pasos Dios les bendiga Y Dios les prospere Hasta luego La paz de Dios Para todos Gracias Pastor Jaime Hermosa reflexión De la palabra De nuestro Dios En esta ocasión Le pido que Nos guíen Una oración Una vez más Para poner Las necesidades Y los problemas De aquellos Que están con nosotros En este día Todas las personas Que han pedido Que hagamos una oración Néstora Vamos a orar Y quiero que sepa Que todas las peticiones Que usted está haciendo En este momento El Señor las conoce Porque es omnisciente Y el Señor Es omnipresente también Y está con usted Tenga fe Pídale a Dios Que se manifieste En esta hora En su vida Y que Dios Haga la obra De sanarle O de ayudarle En su problema Vamos a orar Con fe Bendito Dios Y Padre nuestro Que estás en los cielos Porque también Habitas en medio De nosotros Señor Tú eres el Dios Que está en todo lugar Señor Tú conoces Y sabes De nuestras necesidades Padre celestial Tú sabes Señor De sufrimiento De la angustia Del dolor De la tristeza De la necesidad Por la cual Estamos pasando Señor Y aquí tú lo sabes Todo Dice Tu palabra Pero en esta hora Señor Tú has dicho Clama a mí Y yo te responderé Te enseñaré Cosas grandes Y hermosas Que tú no conoces En esta hora Señor Clamamos a ti Porque también Tu palabra nos dice Venid a mí Los que estéis Trabajados y cargados Y yo os haré descansar En esta hora Señor Ponemos en tus benditas manos Toda enfermedad Toda carga Toda tristeza Señor En el nombre De Jesús De Nazaret Pedimos sanidad En tu nombre Señor Pedimos soluciones Padre celestial Porque tú dijiste Que en tu nombre Señor Esta obra Seguiría Con señales Y con maravillas Señor Y estas señales Señor Siguen Padre celestial Después de dos mil años Siguen estas señales Porque tú eres el mismo Ayer Hoy Y por los siglos El Dios Que sanó Leprosos El mismo Cristo Señor Que levantó Lázaro Que sanó Tantas enfermedades Está con nosotros Oh Dios Te pido Que en esta hora Te manifiestes En cada hogar En cada persona Que en esta hora Está clamando a ti Y que todos Señor Podamos decir Que escuchaste Nuestra oración Pero lo más Pero lo más hermoso Y la contestaste Y somos testigos Que tú vives Y que esta obra Señor Siga adelante Para gloria tuya Te pido todo Señor Que en tu nombre Todo Señor Se solucione Y haya sanidad Padre Te lo abrigo todo En el nombre De tu hijo amado Amén Bueno pues hemos llegado Al final del programa Agradecemos El que nos haya visitado Nuestro hermano Jaime Hoy en este día Y agradecemos A todos ustedes También Que en sus casas Estuvieron acompañándonos Dios les bendiga Recuerden Dios habla Hoy a tu vida Hermano Jaime Les suplico Nos guíe En una oración final Y así también Nos despida Con el Salmo 23 Dios le bendiga Hermano Jaime Bueno hermano Muchas gracias Por esta invitación Que me hicieron También le doy La gracia Hermano No hay días Pastor Este presbiterio Que nos haya invitado Muchas gracias Por su esfuerzo Que han hecho Todas las personas Que nos han escuchado Les agradecemos mucho Su atención Sigan escuchando Este programa Que hay temas Muy interesantes Dios les bendiga Grandemente Y que el Señor Siga bendiciendo Este programa Vamos a hacer Una pequeña oración Pidiendo a Dios Que siga prosperando Este programa Bendito Dios Y Padre nuestro Que estás en los cielos En esta hora Te damos gracias Señor Por estos momentos Señor Que nos permites Meditar en tu palabra Saber que hay una eternidad Saber que hay una puerta Y saber que tenemos Que entrar por ella Para nuestro bien Padre Celestial Gracias Señor Sigue bendiciendo Señor Este programa Que mis hermanos Señor Han sacado adelante Con tu ayuda Porque esta hora Es tuya Padre Santo Y bendice Señor A todas las personas Que nos escuchan Oh Dios Gracias te doy Y te lo ruego Todo en el nombre Dios amado Amén Vamos a despedirnos Con el Samo 23 Que es Costumbre de nuestra iglesia Leerlo Antes de salir Dice así Jehová Jehová Es mi pastor Nada me faltará En lugar de delicados pastos Me hará descansar Con tu agua De reposo Me pastoreará Confortará mi alma Me guiará por sendas de justicia Por amor de su nombre Aunque ande en valle De sombra de muerte No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado Me fundirán aliento Aderezas mesas Delante de mí En presencia de mis angustiadores Ungen mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando Ciertamente El bien y la misericordia Me seguirán Todos los días de mi vida Y en la casa de Jehová Moraré por largos días Amén Levantamos nuestra mano derecha Nos despedimos Con la bendición apostólica Que dice así La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor de Dios Padre Y la comunión de su Santo Espíritu Sea con todos vosotros Desde ahora y para siempre Amén Dios les bendiga Y muchas gracias Muchas gracias por habernos escuchado Gracias hermanos La paz de Dios Gracias por quedarte con nosotros Te esperamos la próxima semana Que Dios te bendiga Pasaría el tiempo así Sin querer nada más Nada más que escucharte hablar ¡Gracias por ver el tiempo! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.